1, 3, 2, 1, se fue la de uno, suerte para el... Guarda, 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 corre, corre. Guarda. Guarda, guarda, guarda. ¡Vayan poniéndose para la derecha! Lo despejen a la derecha Vamos Guarda, guarda, guarda Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, paso, paso, paso Dale, dale, pasao, pasao Guarda, guarda, guarda Dale, dale, dale phrase, go Sierra, California Cancel, reforma Do Son ¡Suscríbete! 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 La Biblia Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.